Punto por punto. Sin duda una de las problemáticas que hoy han lastimado a nuestro país precisamente en el tejido social ha sido el alto grado de embarazos en adolescentes. Y es un tema que nos preocupa pero más aún nos ocupa. Es necesario fortalecer a este vínculo más importante de la sociedad que es la familia. A través de que estas madres de familia puedan tener las garantías de poder continuar y concluir con su educación. De esa manera podemos lograr un empoderamiento de esta madre de familia, de esta profesional que podrá en un futuro poder dar mejores condiciones de vida a su familia. La encuesta nacional de valores en la juventud 2012 pone de manifiesto el incremento de los jóvenes en su actividad sexual y la falta de prevención en materia reproductiva de este sector de la población. De 5 mil entrevistados, el 57.7% dijo haber sostenido relaciones sexuales alguna vez. El 70% mencionó haber tenido su primera relación sexual entre los 15 y 19 años de edad. El 32.4% declaró no utilizar algún método anticonceptivo y el 39.5% informó no utilizarlos porque no les gusta. En ello radica la oportunidad del presente dictamen, porque busca reforzar las acciones afirmativas que permitan a las jóvenes embarazadas concluir sus estudios. Coincidimos con las proponentes cuando señalan que las adolescentes embarazadas son un grupo vulnerable propenso a abandonar la educación formal, principalmente de educación media, superior y superior. Para el grupo parlamentario del PRI, este hecho resulta preocupante en virtud de que este hecho limita las posibilidades de progreso, de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las madres, adolescentes y de sus familias. Dato de la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, enseña que la proporción de población de 12 a 19 años ha iniciado su vida sexual al paso del 15% del 2016 al 23% del 2012, lo cual ha derivado que la cifra de nacimientos en madres adolescentes se incrementará del 15.6% al 18.7% entre los años del 2012 a la fecha. Para dimensionar la magnitud de este fenómeno en nuestro país, basta señalar que de acuerdo con el informe de maternidad en la niñez del Fondo de Población de las Naciones Unidas, México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por Embarazos en Adolescentes. Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que cada año nacen más de 450.000 infantes de madres menores de 19 años. De acuerdo al Instituto Nacional de Perinatología, uno de cada cuatro embarazos en el país es de adolescentes. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el compromiso del Gobierno Federal por instrumentar las políticas que permitan la inclusión social de este sector de la población y concluir sus estudios, tales como el programa de becas de apoyo a la educación básica de madres y jóvenes embarazadas. Pero no obstante, consideramos que tenemos que redoblar los esfuerzos que nos permitan prevenir los embarazos precoces. De igual forma, tenemos que avanzar al fortalecimiento de las acciones afirmativas que permitan a las madres adolescentes acceder a su derecho a la educación, en virtud de que ésta representa un elemento imprescindible para la movilidad social y el acceso a una mejor calidad de vida. En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen porque estamos convencidos que con ello contribuiremos a brindar más y mejores oportunidades a las madres adolescentes y sobre todo a fortalecer a las familias. Muchas gracias.